el capitán soltad y a media desplegad todas las velas a favor señor cargamento a la deriva la 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 ¡Barco a la vista! ¡Qué grande es! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! 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 ¡Abajamos con frío! ¡Cuidado, Dabia! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuera, Madre! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Otro impacto directo y nos vamos al fondo! ¡El barco se va a pique! ¡Fuego! 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 ¡Así está! ¡Esto es para disparar! ¡Fuego! ¡No! ¡Fuego! 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 ¡Se hunde! ¡Seguimos! ¡Que améis del viento! ¡Liberanza mayor! ¡Lanta vela como podáis! ¡En marcha! ¡Esas velas! ¡Compleo! ¡Ahora! ¡Menos vena! ¡Sentamos del viento! ¿Quieres ocultarte, Capitán? ¿Algo que puedo ayudarte con? ¡Mos satisfacto!